Bueno, pues nada, buenas tardes otra vez. Vamos a retomar el Congreso y vamos a tener dos ponencias. La primera de Ramón Moncunil Bernet, que nos va a hablar de Dios en la lírica de Manuel Ballesteros y viene de la Universidad de Girona. Muchas gracias, Santi. Voy a hablar de un autor que muy posiblemente no es conocido, quizás por nadie de la sala. La pregunta sería esa, ¿quién es Manuel Ballesteros? A mí menos que Mayer. Sí. Hay gente aquí bajo nota. Y además el mérito que tiene, en esta hora intempestiva, el reto es de que la gente no se duerma, nadie. Es un poeta consagrado o simplemente alguien, como tantos otros, que escribe poesía. Un escritor que vive de su actividad literaria, un profesor universitario, un periodista, cosa harto, difícil, o un advenedizo en su tiempo libre que compone poemas. Y, sin embargo, en nuestra literatura española tenemos experiencia de profesionales en variadas disciplinas, que también han destacado, como grandes poetas, un amuno, un rendario, etc. Ballesteros pertenece a este grupo. Profesionalmente se ha dedicado al ámbito jurídico como registrador de la propiedad, todavía en ejercicio, ahora en Madrid y durante muchos años en Cataluña, que es donde yo le conocí. Pero Ballesteros no es, ni mucho menos, un diletante amateur o una vocación literaria tardía. Es un poeta. Su recorrido literario ya cubre varias décadas de buena poesía. En 1995 publica su primera obra poética, Invitación al viaje. Le seguirá El amanecer de la alabanza, en 1996. Recuerda a un bosque, en el 2001, los primeros avisos, en el 2002, las casas abandonadas, en el 2003, al otro lado, en el 2009, y los libros inéditos, en verso, lectura de la Ineida, en el 2005, y los misterios del Rosario, en el 2008. Manuel Ballesteros obtuvo el premio Ateneo Jovellanos, en 1996, y también el premio Alegría José Hierro, en el 2003. No podemos calificar la poesía de Ballesteros como poesía religiosa, al estilo de un autor de nuestro siglo XVII o XVI, de la mística, etc. No, de ningún modo. Su contenido es muy plural. Y lo iremos descifrando. Intentemos conocer un poco más al poeta Ballesteros. Como muchos de nuestros poetas, podríamos decir que nuestro autor escribe por necesidad. Siente la urgencia de expresar su anero vital, mostrar no tanto sus sentimientos, sino el porqué de una vida lograda, que no conduce a un final, sino más bien a una meta que, a su vez, es el principio de un devenir de algo y de alguien, con mayúscula, por lo que ha valido la pena vivir. Ballesteros no pretende ser original. Se reconoce deudor de los clásicos, sobre todo de Homero, de Virgilio, Séneca, Cicerón, a quienes conoce bien, y de la Biblia, especialmente de la vida de Jesucristo. A lo largo de buena parte de su proyección poética, plantea claramente la vida como un camino. Por otra parte, tema clásico, nuestra lírica áurea, el iter vite, un peregrinaje que es lucha interior contra enemigos exteriores y contra uno mismo. La vida como viaje, como milicia, como ascesis, como trabajo, este será uno de los topoi preferidos por Ballesteros. Lo manifiesta en estos versos. Es preciso viajar, como un danzante es nuestro corazón, como un danzante. Todo te quiere aquí, todo te duele. Vienes de otro lugar hacia el que bailas. Yo lo que iré haciendo, porque además esos libros que yo he mencionado, que ha editado Ballesteros, luego hace dos años los ha copilado en una edición completa, que es esta en concreto, que es la que yo he utilizado para estudiarla y también para las referencias concretas que luego en el ensayo propiamente se dan. La lectura de la literatura clásica podría haberle dejado un cierto pósito de determinismo pesimista. Sin embargo, lo que notamos en su poesía es todo lo contrario. Un inconformismo frente al destino, el ansia de perpetuarse, el deseo de permanencia. Su poesía es en cierta medida autobiográfica. Dera el profesor Fidel Sebastián, narra la vida del hombre sobre la tierra, la vida de todos los hombres, la vida más íntima del autor. Pero ciertamente estamos hablando de un autor con firmes valores religiosos y un profundo sentido trascendente de la vida. Por tanto, es lógico y natural, lo contrario sería pura hipocresía en aras a lo políticamente correcto en una sociedad secularizada, que su poesía refleje sus profundas convicciones cristianas que impregnan su manera de trabajar, que iluminan su lucha diaria, el amor a su familia y la esperanza del cielo. En definitiva, su referencia a Dios que ilumina su ser y le conduce por caminos de contemplación en medio del mundo. Para nuestro autor, Dios no es un tema, es lo que fundamenta el sentido de su vida y constituye la meta final de ese viaje de la vida. Vamos pues a ilustrar con citas explícitas referidas a Dios que Ballesteros hace en sus poemas, pero en el contexto también de todo el amplio sentido que tiene su poesía. Y lo iremos haciendo descifrando las diversas obras. Primero, la obra titulada Invitación al viaje, la de 1995. Para Ballesteros, lo que da sentido a una vida lograda es el amor. Lo que importa es amar, dirá. Es el amor quien mueve la memoria, quien conforma la atmósfera, los moldes deseados, quien legisla los límites del vaho y del fluido, ciñendo en nuestra piel todos los aires. El amor quien impulsa esta cima, esta cima bailando por encima del vacío. Es el amor quien logra solamente levantar nuestra carne, desprendernos, hacer latir la sangre con el ritmo del aire que vivimos. Sin el amor no existe la memoria y la mudez invade nuestros ojos. Qué duda cabe que se refiere al amor humano y lo vincula a la esencia del mandamiento cristiano del amor al prójimo, comenzando por el más cercano. Pero ese amor es consecuencia del amor a Dios y por eso es fácil encontrar en esta misma obra referencias explícitas al Señor. En el soneto para pedir la voz hay un requerimiento a pedir la voz para alabar a Dios. La voz, Señor, la voz algún sonido, la música que alumbre la garganta, el cándido admirar que alaba y canta y enciende con su calor el alto nido. Busca el auxilio, y búscase al auxilio en el Señor para que sea Él quien lo rescate, lo cual manifiesta la confianza en Dios que impregna toda la vida del autor. Echa ya entrega del silencio de cada una de mis cosas, arrojado yo mismo al silencio hasta que vengas tú, Señor, para que vengas tú mismo, amor, y me rescates. En el poema Canción marinera, en un increscendo que le conduce desde lo más material a descubrir a Dios que lo trasciende todo, nos emocionan los últimos versos. Vivir mirando hacia ti, siempre hacia ti la mirada, que al que te mira le crecen las ansias de amor, las ansias. Para Ballesteros lo que nos turba no es el hecho de la muerte en sí, sino más bien el miedo a la caducidad. Cuando tú te resistes, si te quejas, ¿qué estoy recordando? ¿Qué te turba si no es la caducidad más que la muerte? De hecho, un tema muy presente, perenne, en la poesía de Manuel Ballesteros, es el tema del paso del tiempo. No solo el clásico Tempus Fugit, sino la vida que transcurre, el caminar hacia un fin, el hombre como peregrino. Por debajo del tiempo, puro estrépito, pasa la eternidad, agua en silencio. En la obra Recuerda a un bosque, la del 2001, encontramos que ese peregrinar, Ballesteros, en ese peregrinar, Ballesteros, figura a veces la vida como un bosque. Parafraseando a Dante, en la Divina Comedia, en medio del camino de la vida, uno se encuentra en una selva oscura, vivir como cruzar una selva, un bosque, y no poder volver atrás, ni saber con certeza a dónde vamos. Por eso, el profesor y escritor, Carlos Puyol, definirá la lírica de Ballesteros como muy personal, reflexiva, sobria y necesaria, hecha para acompañarnos mientras se anda el camino. ¿Qué es la vida? El camino de la vida para el hombre que peregrina. Ballesteros nos dirá. Mediado ya el camino de la vida, la selva se hace densa, va perdiendo su alegre levedad, retira todas las promesas antiguas y nos niega también la vuelta atrás. Entonces, muchas preguntas sin respuesta van formando el rostro del crepúsculo, la tarde. Ese bosque, también como símil de misterio de lo desconocido. Y no solo eso, incluso la poesía como un bosque. Un bosque de las palabras son tus versos, imágenes sonámbulas que vienen de lejos hacia ti y que despiertan sin orden ni concierto muchas cosas antiguas que creías olvidadas, que estaban olvidadas y aguardaban tan solo a que tu voz las rescatase. Sí, un misterio. El hombre, la obra de la creación, pero que deja de serlo que se esclarece en la mente de Dios. A tus ojos, los bosques de secuoyas, las cumbres, los glaciares, los océanos, las cuevas, las distancias, el espacio vacío recorrido por los astros, donde no vive nadie y que tampoco nadie sabe explicar, son miniaturas, juguetes, vagatelas, como el tiempo. En la obra, Los primeros avisos, la de 2002, Ballesteros reflexiona en esta obra sobre el paso inexorable del tiempo que obliga a hacer balance. Crecen en tu memoria sombras que no existen y todo lo real, todo lo antiguo, se va desdibujando y se va perdiendo. Para el autor, esa vida que perdurará más allá de la muerte encuentra y descubre todo su sentido en las medudencias de lo cotidiano. La vida estaba allí, donde creías que no había nada que buscar, en esa minucia o filigrana de los días que se van sucediendo, en la sorpresa mayúscula de ver que arden los años y que no pasa nada. Oculta estaba la vida extrañamente en los tacaños sucesos cotidianos y esperaba ser allí, descubierta y disfrutada. El paso inexorable del tiempo que conduce al olvido del propio yo, sin embargo, sigue permaneciendo en Dios y para siempre el conocimiento y sentido del propio yo. Ballesteros destaca y enfatiza la relación intrínseca entre Dios y el propio yo, una relación que es eterna. Solo tú me conoces. Cuando hayan pasado muchos años y no quede ningún rastro de mí, cuando el olvido se haya apoderado de mis cosas y nadie pueda recordar el eco de mis palabras, ni mi rostro, tú me mantendrás intacto en la memoria, todavía más vivo, conquistado, hecho más realidad, reconocido. En la obra Las casas abandonadas, la de 2003, la vida ha llegado a la plenitud serena en esta obra, la forma ha encontrado la madurez en la desnudez. En este poema, las casas abandonadas tratan del final del camino, la muerte, que cuando llega deja la casa vacía y el cuerpo vacío. La casa es la imagen del cuerpo, habitado o abandonado. Las casas abandonadas son los cuerpos de los muertos, las vidas pasadas. El hombre intenta esconderse de Dios o piensa que puede sustraerse a la acción de Dios. La realidad supera a la ficción, decimos a lo tonto, y no sabemos hasta qué punto es cierto, de qué modo es sólida, palpable, pertinaz, infranqueable como un muro, tanto que ya nos gustaría muchas veces que fuese más volátil, menos seria, que en lugar de tener a Dios detrás...